En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio se aparece a sus discípulos y ellos que estaban atemorizados encuentran en Cristo fortaleza, encuentran en Cristo fuerza. El Señor ha venido porque sabe que somos débiles, ha venido a sanar nuestras heridas, pero a veces la soberbia nos impide dejarnos cuidar, nos impide abrir nuestro corazón a Cristo y tenemos tiempo para todo y para todos, pero muchas veces el que no tiene tiempo en nuestra vida es el más importante, Cristo el Señor. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección, con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú, que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro rey. Aleluya, 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 el Señor es nuestro rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Lleno, llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió, Así estaba escrito, El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este año pasado cumplí 25 años de sacerdote. Ya son años. No son ni dos ni tres. Ya ha pasado esa primera etapa donde uno aprende a ser sacerdote, donde uno se sorprende con muchas cosas que escucha y que aprende también, tanto en la confesión como en la dirección espiritual. 25 años dan para mucho, pero aún así, todos los días, uno tiene que tener el corazón abierto y la mente despierta para dejarse sorprender por Dios. Si como sacerdote hay habitualmente un problema que los curas tratamos y ese problema se puede sintetizar en varias palabras, problemas de fe, dudas de fe. Esas dudas de fe que tienes que atender porque son personas que vienen a comentarte sus problemas, esas dudas de fe pueden provenir de distintos cauces o medios. A veces provienen de que estás siendo tentado y por más que luchas una y otra vez tropiezas y caes en la tentación. Y muchas personas vienen y te dicen, Padre, estaré dándole la espalda a Dios porque es que experimento que el diablo me asedia, constantemente me persigue. Yo siempre le digo lo mismo, al contrario. Es un buen termómetro, un buen indicador de que estás en el camino del Señor si sientes la tentación. Lo malo sería que pensaras que no tienes faltas, que eres perfecto, que ya has llegado al final del camino, porque entonces sí es un indicador de que te encuentras sumido en la tiniebla. Cuando uno se acerca a la luz, por muy pocas manchas que tenga, se da cuenta de las pequeñas que tiene, porque está en un sitio donde hay luz. Cuando no estás cerca de la luz, por grandes que sean las manchas, no percibes las manchas, porque te falta luz, porque estás en la tiniebla. Por lo tanto, hay personas que creen que tienen dudas de fe, porque sienten la tentación, porque experimentan la mordedura de Satanás que intenta hacerles tropezar. Otro cauce por el que llegan las dudas de fe son los problemas. Problemas físicos, problemas familiares, problemas también, a lo mejor, en la empresa. Ante esos problemas, hay veces donde dices, ¿y dónde está Dios? Te preguntas, ¿si Dios me ama? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué no me da fuerzas? Y no es que el Señor juegue contigo. El Señor no te ha prometido quitarte los problemas de la vida. Te ha prometido consolarte. Te ha prometido ayudarte y sostenerte en los momentos difíciles. Lo dice Él. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y dice, cargad con mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Muchas veces esas dudas de fe que tú tienes ante los problemas de la vida se solucionan cuando te fijas en Cristo y dedicas al Señor el tiempo necesario, no para entender, no para que se te quiten los problemas, sino para confiar en el Señor. Otra razón que es causa de las dudas de fe suelen ser los problemas que vemos en el mundo. San Juan Pablo II hablaba con frecuencia de las estructuras de pecado, por ejemplo, el aborto, o las guerras, o pecados que ha tenido nuestra sociedad, como por ejemplo, la exterminación de muchos judíos, el holocausto nazi, las guerras también que se producen por intereses económicos, las muertes que el comunismo ocasionó ocasionó y sigue ocasionando, porque todavía existe comunismo en el mundo, que se le pregunten a los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, a ver si existe todavía comunismo en el mundo. Y ante esos problemas que hay, uno puede preguntarse, ¿y dónde está Dios? El Papa Emérito Benedicto XVI, ya no es Emérito porque ya falleció, Papa Benedicto XVI, recuerdo que en una ocasión fue a Auschwitz a rezar, y allí en Auschwitz, él empezó la oración diciendo, ¿dónde estabas, Señor, ante el holocausto, ante la muerte de tantos inocentes? Pero él mismo concluye la oración diciendo, ¿estabas en ellos? Porque en ellos tú te hiciste persona, porque en ellos tú te hiciste presente, porque tú sufrías con ellos. Hay veces donde no comprendemos los planes de Dios, pero tenemos que aceptar el misterio. Las dudas de fe. ¿Por qué provienen? ¿De dónde provienen? ¿Por qué las tengo? Creo que muchas veces no es fácil saber exactamente por qué, pero lo importante es saber que hay un antídoto, que hay un remedio, y que ese remedio no está en retar a Dios, porque por mucho que le retes, no vas a quitarte los problemas de la vida, por mucho que le escupas o que te rebeles contra él, no vas a tener menos dificultades, o es que cuando tienes un cáncer, porque dejes de venir a misa, el cáncer se va a curar, o es que cuando tienes un problema conyugal, por mucho que dejes de rezar, se van a solucionar esos problemas conyugales. Los problemas están ahí. Lo que hace el Señor es ayudarte. Pero para ayudarte, como nos recordaba el Evangelio, tienes que dejarte tocar por él, tienes que dejarte amar por él. Y esto es lo que nos enseña, en primer lugar, el Evangelio este domingo. Que el Señor viene, sale a nuestro encuentro, para tú que tienes problemas, dudas de fe, para consolarte y ayudarte. Pero para hacerlo, necesita que tú le abras tu corazón, que tú le dediques el tiempo que él, como Señor y médico de las almas, necesita para curar y sanar tus heridas. Y por lo tanto, la cuestión no es si tienes dudas de fe, si hay momentos donde no comprenden los planes de Dios. La cuestión es, ¿te estás dejando ayudar por Cristo? ¿Qué es lo que hace el Señor cuando se presenta ante sus discípulos? Cuando les vea temorizados, dubitativos, temerosos, les dice, tocadme, soy yo, tengo carne y huesos, soy yo, dadme de comer. Y veréis que no soy un fantasma. ¿Cómo tocamos al Señor? ¿Cuándo tocamos al Señor? ¿Por qué medios tocamos al Señor? ¿Sabéis que existen distintas presencias? La presencia más importante, fuente de la vida del cristiano, es la presencia eucarística. Cuando yo voy a misa, cuando estando en gracia, porque me he confesado, comulgo y recibo a Cristo, Él fortifica mi vida. No me quita los problemas, pero ahuyenta la tiniebla en mi corazón. Me da fortaleza. Es como cuando los discípulos tocaron las manos y los pies del Maestro, experimentan que está vivo, que ha resucitado. Cuando tú vienes a misa, no solo los domingos, y para no pecar, sino que cuando tienes tiempo libre, también acudes entre semana, porque necesitas alimentarte, porque necesitas encontrarte con aquel que es tu amor, tu corazón se llena de esperanza. Los problemas estarán ahí. Cristo no te los quita, pero te sostiene y te da fortaleza. ¿Qué ocurre cuando una persona está anémica? Pues que no puede hacer deporte, no tiene fuerzas para nada, por poco que tenga que hacer, ir a comprar el pan, subir unas escaleras, le parece una empresa gigante, imposible para él, porque está anémico, porque no tiene fuerzas, porque le falta hierro. Cuando nos falta Dios, cuando nuestra alma está anémica, es normal que no tengamos fuerzas, que ante las dudas de fe, que ante los problemas de la vida, nos vengamos abajo. El problema no son las dudas de fe, el problema no son las tentaciones, el problema es que no nos alimentamos como debemos, que no dejamos que el Señor llene nuestro corazón con su amor. Confiésate con frecuencia, ven a misa, y verás como el Señor te sostiene. Siguiente presencia, ¿dónde más me encuentro con Cristo? Me encuentro con Cristo en la oración, decía Santa Teresa de Jesús, que rezar es tratar de amistad, largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. Anda que no da paz el Señor, cuando tratas con Él, cuando te dejas iluminar por Él, cuando dedicas, a lo mejor cinco o diez minutos todos los días, a hablar un ratito con Cristo. Yo lo noto, cuando no hago oración, cuando caigo en el activismo, mis pasiones se apoderan de mí, mi carácter fuerte, mi impulsividad, y entonces me paro y digo, ¿y por qué contesto así? ¿y por qué he tratado así a esta persona? Y la causa es que no me he alimentado debidamente, que no tengo momentos de paz, que he evitado, suprimido la oración por hacer otras cosas que me parecían importantes, pero que no eran tan importantes. Porque si no estás unido a Cristo, ¿cómo vas a dar fruto? ¿Cómo vas a tener paz? Por una parte la Eucaristía, por otra parte la oración. En tercer lugar, me encuentro con Cristo cuando veo a una persona necesitada y le auxilio. ¡Qué paradoja! Pero ¿cómo voy yo a ayudar a una persona si me faltan fuerzas a mí? Si no tengo fe, ¿cómo voy a ayudar a una persona? Madre Teresa, santa, y también creo yo que era una verdadera doctora de la Iglesia, aunque no haya sido proclamada así todavía por la Iglesia. Madre Teresa recibía a muchísimas personas que iban a visitarla, que pasaban a lo mejor un par de semanas haciendo voluntariado allí con ella. Y cuando le decían, madre, ¿es que no tengo fe? ¿Es que he perdido la fe en Dios? Ella no empezaba a soltarles una parrafada filosófico-teológica para que entendieran el misterio de Dios. Les decía, no te metas en muchos líos, ponte a limpiar o ponte a cuidar a esta persona. Y verás cómo, cuando amas, el corazón tiene razones, que la razón desconoce. Y verás cómo, cuando te entregas a ayudar a los demás, la fe como que rejuvenece, porque la has alimentado con el amor. Muchas veces vemos a Cristo que pasa por nuestra vida, pero nos cuesta atenderle por pereza, por comodidad, porque no queremos complicarnos la vida. Y es al contrario. Cuanto más te das, más lleno estás. Cuanto más amas, más feliz te sientes. No es que tengas menos, es que tienes más. Por eso tenemos que aprender a ver a Cristo que pasa a nuestro lado. A atender a Jesús que está en el pobre y en el necesitado. en el que sufre, en el cuerpo, pero también en el que sufre, en el alma. Sufrir en el cuerpo sabemos muy bien que es el que está necesitado a lo mejor de ayuda económica o el que necesita en el trabajo que le eches una mano o tu esposo o tu esposa que necesite, necesitan que tengas paciencia. Pero también hay sufrimientos del alma. Cuando una persona, por ejemplo, ha perdido un ser querido y no tiene fe y entonces necesita que tu fe le sostenga. ¿Por qué tenemos tanto miedo en decir voy a rezar por ti y por los tuyos? ¿Cuentas con mis oraciones? Yo que tengo fe voy a ir a misa y a ofrecer la Eucaristía por ti y por los tuyos. Es que no creemos en el acontecimiento redentor de Cristo. ¿Por qué nos cuesta tanto dar fe de ese amor que hemos experimentado y tocado con nuestras manos? Muchos sufren en el cuerpo, otros muchos sufren en el alma y nosotros no nos damos cuenta ni nos fijamos pensando que, bueno, yo tengo que cuidarme de mí y de los míos, pero no caigo en la cuenta de que es Cristo que pasa a mi lado, que pide ayuda y cuanto más ame, más fuerte será mi fe y cuanto más ame, más fuerza encontraré para luchar contra las tentaciones porque el amor es el camino de la salvación y de la felicidad. El problema no está en tener dudas, en no comprender a veces los planes de Dios o en tener dificultades. El problema está en que teniendo a Cristo que llega a mi lado mediante los sacramentos y las otras presencias, tengo tiempo para todo y para todos menos para Él. no te equivoques, el Señor sabe lo que necesitas, por eso sale a tu encuentro, solamente hace falta reconocerle y cuando uno le reconoce, cuando uno ama, cuando viene a la iglesia porque Él está y aunque no tenga nada que pedir vengo a encontrarme con Él o cuando hago oración porque Él me espera y necesito encontrarme con Él para escuchar lo que me quiere decir o cuando le veo presente en los pobres y necesitados, eso no significa que entienda los planes de Dios, pero el Señor me da fuerzas para asumir el misterio como ocurrió con la Virgen María. Es que María comprendió el por qué su hijo tenía que morir en la cruz, por más que ella era una persona que había leído las escrituras, María sufrió, una espada traspasó su corazón cuando tiene el cuerpo sin vida de su hijo Jesús en su regazo y sin embargo si no desesperó no fue porque entendiera el misterio de por qué Dios permitía ese acontecimiento sino porque sabía que Dios es fiel y cumple su palabra. Cuando uno ama y está cerca de Dios quizás no entienda pero asume el misterio y asume el misterio de saber que Él no es Dios que sólo Dios es el Señor y que estamos en las mejores manos las manos de un Dios que es Padre y que tanto amó al mundo que envía a su Hijo al mundo para que no perezca ninguno de los que tengan fe en Él. Dejémonos consolar dejemos que el Señor nos sostenga y encontraremos la paz la esperanza y el camino de la salvación que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oremos a Dios nuestro Padre que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva pedimos por la Iglesia el Papa los Obispos y todos los cristianos para que seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe roguemos al Señor pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos roguemos al Señor pedimos también por la paz en el mundo para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad roguemos al Señor pedimos por las vocaciones en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo roguemos al Señor pedimos por los que nos gobiernan para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Recibe Señor las ofrendas de tu iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo concédele disfrutar de la alegría eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor este con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el tiempo santo en que tu hijo jesucristo resucitó de entre los muertos y con el papa francisco con nuestro obispo jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos tony nilo teresa maría luisa federico soledad tito maría y francisco y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros en el nombre del señor resucitado daos fraternalmente la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del señor señor no soy digno de que entes en mi casa pero en una palabra tuya la paz creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que me aparte de ti amén oremos mira señor con bondad a tu pueblo y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por jesucristo nuestro señor afuera en el atrio está susana para facilitar la información del campamento o convivencias para niños que todos los años realizamos normalmente del 1 al 10 de julio en nuestra casa en cerquita de Riaza allí está más fresquito hay lugares para visitar para hacer actividades y de esa manera los niños pues vienen un tiempo para compartir y aprender no se trata solo de que estén ocupados es un campamento católico donde intentamos enseñarles a vivir las virtudes cristianas cada día una virtud distinta cada día un aspecto distinto del evangelio de forma que puedan compartir diez días con otros niños que tienen la misma fe que ellos y que pueden recibir por tanto las mismas enseñanzas aquellos que estéis interesados para vuestros hijos o nietos suele ser de 7 a 13 años pues susana con gusto os facilita la ficha informativa espero que paséis una feliz semana el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz regina chelí letaré aleluya cuí a que meru isti portaré aleluya resurrexil sigutixi aleluya ora pro nobis de hum aleluya toda si nobis en paz nobis si hay nobis si nobis así nobis si nobis nobis